Sacrificios para adultos durante la cuaresma La cuaresma, con la imposición de la ceniza, es un tiempo de preparación y penitencia, por lo cual proponemos los siguientes sacrificios para adultos, con el fin de santificarse y vivir plenamente su fe durante las semanas preparatorias a la Semana Santa. Lista de Sacrificios para adultos Levantarse 30 minutos antes de la hora y hacer una lectura espiritual. Evitar el uso de redes sociales con fines de ocio. Utilizar lo menos posible el celular, únicamente en caso de emergencia. Ofrecer los dolores físicos y enfermedades. Rezar el Viacrucis por lo menos todos los viernes. Visitar constantemente el Santísimo Sacramento. No criticar las conversaciones o actos de otras personas. Rezar todos los días el Santo Rosario, preferentemente los 15 misterios tradicionales cada día. Comer y beber solo lo necesario para la conservación del cuerpo. Evitar el consumo de alimentos y bebidas chatarra. Rezar todos los días al despertar y antes de dormir con los brazos en cruz. Evitar el ocio, hablar más con los hijos e instruirlos en la Santa Religión. Obedecer con alegría las órdenes de los superiores pidiendo a Dios que les ayude a tomar buenas decisiones. Ser prudente en los contratiempos y sufrir con paciencia unido a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Soportar con paciencia las condiciones del clima. Evitar la calumnia y difamación del prójimo. Acudir al Sacramento de la Penitencia cada vez que sea necesario. Soportar con paciencia los defectos de los vecinos o compañeros de trabajo, rogando a Dios por ellos. Declarar la guerra a las malas costumbres e inclinaciones que arrastran al pecado mortal. Poner en práctica la caridad con el prójimo. Que Dios les bendiga y tengan una feliz y santa cuaresma. Oración Padre nuestro que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra. Sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Que transformemos la oscuridad y el dolor de la vida en alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Amén.